Queridos amigos, nos encontramos acá con otro amigazo de la casa, el señor Menno, de Los Rancheros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, Carucci. Bien, muy bien. Gusto verte aquí en el barrio de Palermo, todos recorriendo con esta nueva producción videoclip. Estamos hablando obviamente. Contame un poco la canción, por dónde va, todo y demás. Bueno, mirá, es un videoclip bastante atípico. Porque generalmente los artistas hacemos un videoclip del último trabajo. Y esto es un videoclip de un CD que salió tres CDs atrás. ¿Y por qué? Nos encantó la idea porque es como un tema que quedó ahí oculto en el tiempo. Y nos dimos cuenta que la gente, no lo teníamos incluido casi en el repertorio. Y la gente nos pedía ese tema, la canción Adivinaré, toquen Adivinaré, no tocaron Adivinaré. Y nos dimos cuenta que era un tema que solo había abierto una brecha. Y que valía la pena darle la posibilidad de salir a flote con un video. Y hacer como un, digamos, un refresh de ese disco. Y bueno, nos pusimos las pilas, lo empezamos a tocar en vivo y realmente funciona muy bien. Y se nos dio la posibilidad de hacer un video. Así que estamos con el video de Adivinaré. Y que está saliendo ahora y que lo van a presentar ustedes en exclusivo en el canal, ¿no? Muy bien. Bueno, los rancheros siempre viajando y con el canal es un gran cariño como siempre. Han tocado muchas veces, han tocado en Samarrock, en todos los canales, en todos los programas de la promoción. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? No, que se me mezcla todo también. Es el vértigo del rock and roll. Bueno, pero están todo el tiempo girando y demás. Sí, justamente, mirá, este fin de semana nos vamos a Santiago del Estero. Después estamos presentando el 2 de junio en el Teatro Provincial de Salta. Estamos haciendo un espectáculo así grande en un teatro que es muy importante y muy grande. Después nos estamos yendo a Perú y a Ecuador. Y en octubre estamos en España. Vamos a hacer unas 12 presentaciones aproximadamente en distintas salas de distintas capitales de España. Me gusta esto, me contás un poco fuera del aire, que surgió un poco la idea porque vos te fuiste a tocar así solo, medio así, medio el mariachi, una cosa así, para remitir con la película. Y bueno, surgió toda una invitación importante para tocar en Europa. Así que está buenísimo. Sí, fue buenísimo porque resulta que un amigo me invitó a través de nuestra canción de violencia de género y una muerte más. Se hizo una campaña para una empresa en París. Aproveché yo y me crucé a España, donde tengo un par de conocidos. Y aproveché un tiempito que tenía libre y empecé a girar, a llevar material a las radios, a tocar en barcitos y a hacer un par... Claro, hice la bien hipoide, bien de abajo. Muy bueno. Y se lograron un par de contactos importantes. De hecho, uno de los manager, amigos de Sabina, que es argentino, nos contactamos y surgió la idea de ir elaborando algo para el año que viene, o sea, este año. Y bueno, este año se dio. Así que estamos re contentos porque vamos a hacer esa avanzada ranchera a España. Con el tema de los rancheros siempre hablamos cuando nos encontramos menos también de que hubo gente que se ha casado y además ha hecho el amor y ha tenido hijos. ¿Ustedes cómo lo viven eso también? Porque saben que son conscientes de una banda que hace muchísimos años que está en la escena. Con esas canciones románticas que son así bastante penetrantes para el corazón también. Bueno, sí. Se hicieron carnes muchos, ¿no? De hecho, hay mucha gente que se conoció en nuestros conciertos o utilizó nuestras canciones como para el enganche, ¿no? Porque justamente habla de las cosas sencillas de la pasión y del amor y de una manera muy directa y no chabacana. Porque generalmente los compositores románticos o melódicos de canciones que hablan de amor, digamos, que hacen una visión de la mujer muy... Más cursi, digamos. Muy cursi, ¿viste? Como hablar descriptiva, digamos, de la ropa que tiene, de la mirada, de los ojos, de la forma que camina, de cómo besa, los labios. Y los rancheros tenemos otro enfoque. Hablamos de, digamos, de lo más profundo del amor. Hablamos en serio del amor. Y la presentamos a la mujer como algo sublime o como algo que al lado del hombre lo alimenta como para que surjamos y nos convirtamos en algo potable. Y entonces yo creo que la gente que encuentra en los rancheros o las canciones de los rancheros al amor a través nuestro, es gente muy sensible. Me gusta esa definición. Y además a través del tiempo, ¿no? Porque ¿cuánto hace ya que está la banda en escena? Ya hace más de 10 años que está. 25 años. 25 años, claro. Dos décadas y media. Impresionante. Esto es impecable. Bueno, ¿cómo ves un poco a través de este paso del tiempo que la banda siga consolidada y las canciones sigan estando? No, eso es lo que tiene la magia de la música, ¿no? Que es como que además de no tener fronteras, es atemporal también. Sí. Yo creo que cuando vos haces las cosas con honestidad y no estás pegado a las modas, digamos, de sumarte al movimiento. Nosotros calculamos 25 años de carrera. 25, te juro que pensé que eran 15 años, ¿no? Pero está muy rápido el tiempo. No, el primer disco nuestro lo produjo Andrés Calamaro en el 91. Sí. Así que a partir de ahí, y bueno, hemos atravesado todo, de todas las modas, todos los movimientos musicales. Y yo creo que la gente que nos sigue o nos encuentra o nos reencuentra en el camino se encuentra con una banda auténtica, una banda que no ha alterado su origen. Qué sé yo, es como que si vos un día te comiste una mandarina y un día pelás una mandarina y es un zapallo. Lo nuestro sigue siendo mandarina y la gente sigue comprando mandarina. Y sabe que cuando nos va a ver o cuando consume o compra un CD nuestro, sabe que se va a encontrar con lo que quiere encontrar porque somos, nosotros siempre fuimos eso. Y yo creo que la autenticidad la gente la valora y valora que estemos siempre ahí brindando de nosotros lo mejor. Y en los conciertos también se logra ese clima, ¿no? De saber que los clásicos están, la gente que viene a escuchar Casualidad o Sin Solución o El Che o Será, esas canciones están. Y nunca tampoco tenemos esa soberbia. Un top five ahí de los rancheros, un top five. Totalmente. Es como que, qué sé yo, hay gente que por ahí sacás un disco nuevo, un CD nuevo y vos querés tocar ese CD nuevo y te importa poco el público que te vino a ver. Y a lo mejor tu gente te viene a ver por tu historia y yo respeto mucho eso. Yo creo que los conciertos tienen que tener todo lo que la gente viene a escuchar y mecharle lo nuevo. No tocar lo nuevo y tocarle dos temas clásicos. Entonces ese respeto la gente lo entendió también de nosotros y sabe que trabajamos de esa manera. Por eso en vivo también nuestro público es muy fiel y nos viene a ver siempre, ¿no? Hablamos de estas cosas que en Nacional, 25 años de los rancheros, el canal ya hace 20. En el canal de la música, CM, siempre estuvo de la mano con los rancheros. Han desarrollado en cuanto a toda la trayectoria de la banda. Pero también recuerdo a Autobus, ¿no? Que es una banda que participaste, yo era muy chico ahí. Pero bueno, con disco gay. Un tema que ahora estaría re moda, así saldría, ¿no? Hoy no asustaría a nadie. Hoy no asustaría a nadie. Sí, bueno. Ese fue nuestro gran despegue. Bueno, hoy lo recordaba también con mucho cariño. Porque hace una versión de los rancheros. Yo creo que tenemos que hacer un refresh de este disco gay. Tendremos que cambiar los personajes porque en ese tiempo nombraba Federico Lupi. Y tendremos que cambiarlo por algún actor más moderno. Pero sí, bueno, fue una muy buena experiencia porque Autobus surge junto con Soda Stereo en Anitos Verdes. Terrible. En la producción de Ojañán Producciones. Y fue un momento increíble porque venían los Anitos Verdes de Mendoza. Los Soda Stereo que todavía no habían pegado. Y nosotros éramos como los número uno de la agencia. Porque había... Medio dark la banda. Tenía como esa cosa medio así. Medio así alternativa. Era una alternativa que no existía todavía. Claro, era alternativa fiestera también porque nuestros... Es más, nuestro disco más exitoso se llamó Bailando sobre los Escombros. Que justamente hablaba y la política o la postura era bailar sobre lo destruido. Acabamos, veníamos de la guerra de Malvinas. Había un cauce institucional, gubernamental muy crudo. Y había un resurgimiento de una música que tenía como el compromiso también de divertir. Porque la gente estaba muy aplastada bajo la bota y la angustia de la guerra. De todas las bolas y yo creo que Autobús vino a aportar junto, como muchos artistas de esa época, a traer alegría, baile y... Y Luz también. Totalmente, qué sé yo. Por eso también Disco Gay habla un poco de eso. También es como una fiesta de destape y todo eso, ¿no? Sí, me parece que vamos a sugerir a los rancheros que hagan esa versión también. Tiene toda la autoridad del mundo. Lo cantabas vos el tema, así que... Totalmente. Es mi autor y compositor también, claro. Si lo reflotamos todo y pasamos por Sadaik y vemos también algunas regalías todo. Bueno, también te quería preguntar... Esto es fuera de Jodá, ¿no? Sí. En realidad siempre la charla es como para que sea simpática, que no sea tan estructurada. Pero viste que a mí me está llamando la atención, sobre todo lo veo mucho en el canal, por las bandas que están pasando y demás. Hay como un muy buen pop también, ¿no? Últimamente hay muchas bandas jóvenes que están haciendo como muy cuidados en cuanto a las canciones. ¿No te pasa eso también? ¿No estás sintiendo esa renovación en cuanto a las bandas nuevas y demás? Sí, es más, estamos todos los músicos y creo que ustedes también como medio esperando siempre el resurgimiento de nuevas bandas que vengan a aportar algo. Porque en los últimos años realmente hubo como una mansedumbre artística, ¿viste? No hubo un referente que diga, este es el referente de esta era. Y en realidad creo que recién ahora se están apareciendo algunas tendencias o algunas cosas cuidadas, como bien decís, que pueden llegar a aportar algo nuevo y bueno, porque no siempre lo nuevo es bueno. Y yo estoy esperando eso, que haya algo bueno, que más allá de los buenos peinados y de las buenas camisas, aparezca algo que me conmueva, que me emocione, ¿no? Ya todo cartón pintado. Claro, claro, estamos esperando la emoción, o sea, todo lo visual lo tenemos, podemos prender 10.000 lamparitas, podemos peinarnos de la mejor manera y tener los mejores pantalones, pero ahí creo que hay un consejo para los poperos, traten de emocionar un poco más, me parece que esa es la búsqueda, no solamente buscar el hit, porque la búsqueda del hit se encuentra el anti-hit. Yo creo que hay que buscar otra cosa, hay que buscar emocionar dentro de lo que uno siente y a veces soltar un poco el pensamiento de que llegaron a la música para ganar guita, sino que están en la música primero para vivir de una manera emocionante que es vivir de la música y si se da el hit, bendito sea. Bien, me hiciste recordar la serie, no sé si la estás viendo, de Martin Scorsese, que la produce con Mick Jagger, Vinil. No, 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 pero ya la voy a buscar, la voy a buscar en el hit. Tienes que verla porque todo esto que me dijiste pasa en la serie también, no la viste. Así que, aquí son amigos también. Bueno, a menos siempre es un placer tenerte y compartir. Le pido presentar el video ahora en exclusivo aquí para el canal de la música. Dale, ¿así? ¿Con mi micrófono en mano? Bueno, adivinaré de los rancheros en exclusivo para CM, empieza a rodar ya, aquí, miralo, es para vos. Adivinaré.